con el link el alumno debe de ingresar de esta manera vamos a copiar y pegar el link vamos a seleccionarlo y abriendo una ventana nueva voy a incorporar el link copiar y pegar y a los alumnos le saldrá una pantalla que se ve así se ve el nombre del grupo el nombre del curso el instructor y el material al cual se va a inscribir para empezar el registro del alumno tiene que ingresar con su correo y le va a dar clic a begin aquí va a llenar los datos del alumno con su cuenta una vez que el alumno haya llenado o completado su información le da clic a i agree to the terms of the graphio y darle clic a continue al alumno lo va a llevar a esta página donde tiene que incorporar el access code que ustedes profesores le tienen que dar por el momento voy a poner temporary access pero es muy importante que el alumno ingrese el access code porque la otra manera el temporary access como lo dice el nombre es un acceso temporal solamente de dos semanas doy clic a confirm y una vez terminados estos pasos ya me lleva a esta página donde ya se creó mi usuario como alumno y y puedo ir a connect a empezar a usar la plataforma y ah 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 ah